El JW Merriott Los Ángeles L.A. Libre está a menos de 1,6 kilómetros del Staple Center y del Nokia Teatre. Ofrece habitaciones de lujo con televisión de pantalla plana de 42 pulgadas y conexión Wi-Fi. Tiene una piscina al aire libre en la azotea. Las habitaciones del JW Merriott tienen aire acondicionado y presentan un estilo moderno. Todas incluyen soporte para iPod, una mini nevera y set de té y café. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas, todos los días. La piscina al aire libre de la azotea ofrece vistas panorámicas a la ciudad. El JW Merriott Los Ángeles Atlalip también cuenta con gimnasio y spa y ofrece servicio de conserjería. Los huéspedes pueden elegir entre seis restaurantes y bares diferentes, que sirven platos nacionales e internacionales. Los restaurantes están especializados en ingredientes locales y orgánicos. El Museo Urami de la Plaza L. Alibi y el Centro de Convenciones L.A. se hallan a menos de un calle del JW Merriott Los Ángeles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!